ya le puse la pieza apreté bien el tornillo y de una vez apreté el tornillo este también de aquí bien, bien porque recuerden que lo aflojamos para poder mover esta pieza y ahora pues ya lo que sigue es poner la bobina vamos a lubricar antes de poner la bobina vamos a darle vuelta aquí para que esta parte de aquí permita ver la pieza de abajo y colocarle una gotita de aceite allí ahí está ya ahora vamos a moverla acostarla aquí un poquito vamos a poner una gota de aceite aquí otra gota de aceite aquí aquí donde pusimos ahorita otra gota de aceite vamos a poner aceite acá aceite aquí aceite aquí aunque ya la había puesto pero ahí está ahora la levantamos le pongo la bobina la bobina se mira bien la pongo la doy vuelta hasta que los dientes suben todo lo que tienen que subir y le pongo la bobina le pongo el segurito de la bobina en su lugar y ahora checo la 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 calibración que tiene la bobina con respecto a la cama con respecto a también la seguro debe tener un juego mínimo como de un milímetro y es más o menos lo que tiene un poquito menos de un milímetro un milímetro de juego está suficiente debe tener un cierto jueguito un milímetro de juego aquí más o menos y un milímetro y medio por ahí debe tener cierto jueguito no debe quedar muy apretado si queda muy apretado tengo que aflojar esto y recorrerlo un poco esta letilla que debe de quedar aquí para que no se safe la bobina aquí debe tener una más o menos un milímetro de también de juego dos milímetros de juego máximo hacia arriba yo lo que hago es levantar y bajar levantar y bajar para ver la cantidad de juego que tiene no debe tener demasiado ni tampoco poquito milímetro milímetro y medio también ahora ya está ahora lo que tengo que hacer es ponerle la placa también me gusta echarle una gota de aceite aquí a la bobina a uno de la bobina y el gancho que es donde rosa el gancho con la bobina ahora le pongo la levanto prensatela levanto aquí con la placa el seguro ese hago cambone y ahora tengo que poner la tapa de aquí y ahora lo que sigue es ponerle aquí el segurito que llevaba para sacar el disco hay que ponérselo viene siendo este este de aquí le pongo un poco de aceite acá y se me cayó con todo bueno voy a tener un rato el video le coloco aceite aquí y ahora coloco esto estas dos patitas que lleva aquí fíjense como son de esta manera esto es para estas dos cositas son para que vayan en esta área esto debe esto debe de moverse el segurito de esta forma que las ranuras coincidan con este apéndice que está aquí así y estas dos ranuras son para que estas cosas se entren allí entonces lo ponemos entran y este debe de llegar hasta abajo a ver ahí ahí está puesto ya ahora lo que tengo que hacer con una pinza de punta comprimir esto este este fierrito y esta carterita que entraron comprimirlas hacia adentro para que no se salga para que tope con esto y no se salga y ahí terminamos aquí tengo mis pinzas de punta lo agarro de aquí sin dañar el apéndice sin dañar este apéndice de aquí ahora si ya lo podemos subir y bajar y que tope aquí para que no se salga ahora lo que sigue es poner el disco con el dibujo del bordado y la máquina está totalmente arreglada totalmente armada la máquina allí debe de coser ahí debe de coser perfectamente bien ahora lo que tengo que hacer es ponerle las tapas ponerle la tapa está quebradita eso ni modo ya no se puede eso hay que cambiárselo si quieren que le quede mejor ya si la arreglan ustedes pues bien vale la pena que le pongan las piezas nuevas todo que le pongan estas piezas nuevas porque no le va a costar el trabajo a ustedes así que la ventaja de aprenderla a una máquina este tornillo largo es el que va aquí entonces ahora lo pongo y lo aprieto hay gente que está acostumbrada a llenar de calcas la máquina tiene una calquita ahí compran sabritos compran cosas de esas y los chamaquitos van y le ponen quien sabe porque yo también acostumbrado a hacer eso no podía ver algo porque lo llenaba de calcas cuando era niño ponemos los tornillos y esta se la pongo al último no es que algún detallito tenga que arreglar así la dejo pendiente mientras la tapadera está aquí ahora lo que tengo que hacer es ponerle prensa tela con su tornillo con su tornillo lo ponemos aquí lo apretamos la aguja que yo uso es una aguja usadita si algún tranco le hace hay que cambiar la aguja que es una aguja nueva si le van a darle a usted pongo una aguja nueva ahorita no tengo agujas nuevas para poner tengo rato que no últimamente ha habido trabajo pero hay veces que no hay tanto trabajo y no me da libertad para comprar refacciones incluso tengo que ir al centro de la ciudad a comprarlas porque no tengo yo aquí eso me quita mucho tiempo desde que murió mi padre ya no pude levantar el taller eso me afectó mucho y no he podido levantarlo estos días ha habido trabajo gracias a Dios si sigue habiendo así mi taller otra vez va a volver a estar en buen nivel ahora recordemos que esta placa se pone de allá para acá de allá para acá con esta uña para acá les recuerdo la cometa pasa mucho urbano camino urbano hace mucho ruido no cometan el error de voltearla así hay gente que le vale ponerla como sea no gente que la pone así esta uña esta muesca de aquí es para la uña y esta ranura es para que se detenga la bobina entonces esto debe estar derecho a la bobina y esta aquí para que ustedes la jalen entonces la pongo de allá hacia atrás la pongo así ahora levanto esta carterita y meto la la placa en la ranura esa y después levanto esta otra y meto la placa en la ranura una vez que entra en la ranura en ambos lados entonces ya lo jalo parejita debe entrar de atrás hacia acá un golpecito debe entrar ahí está ahí entro ya ahora debe de quedar al ras y ahora con la uña yo la jalo para acá para eso es para la uña para la uña que no se lo olvide porque la gente la pone al revés esta parte de aquí es muy profunda y pega con esto y va a ser un atoradero de hilo y le van a romper el engrane ahora si lo colocamos aquí el hilo debe de meterse en la bobina por esta ranura y salir por la otra entonces ya que sale por la otra lo jalamos y que quede más o menos en ese espacio porque aquí hay una aberturita para el hilo hay un canalito que permite que el hilo pase por allí entonces ahí se deja y ahora lo que tenemos que hacer es enhebrarla y coser y ahí terminamos entonces voy a poner el hilo voy a usar las dos manos ya recuerden que el hilo debe estar esto debe estar en perfecto estado o poner un portacarrete en este hoyito y poner el hilo aquí y de aquí o de acá si está aquí bien todo esto bien va de aquí para acá pasa por aquí luego pasa por este hilo estos disquitos son para cuando se llena el carrete nada más cuando se llena el carrete aquí no se usa por otra cosa entonces el hilo pasa primero por aquí luego pasa por entre estos discos aquí hay tres discos aquí hay un espacio para un hilo y aquí hay otro espacio detrás del otro disco enfrente del otro hilo está el otro espacio son dos espacios para dos hilos ¿por qué? porque esta máquina puede manejar una hoja doble con dos hilos para las pastillas desde aquí el hilo pasa deben asegurarse que pasa entre estos discos nunca cometan la torpeza de que pase por esta área por esta área jamás es decir por este espacio que está aquí jamás debe ser por esta ranura de aquí o por la de otra ranura de acá tampoco debe pasar por este espacio no es ni por acá ni es por acá no debe ser en las orillas debe ser en esta o en esta y después eso le dan vuelta y le jalan para que el resorte para que el hilo mueva el resorte y el hilo termine saliendo por este espacio y ya ya de aquí si al para acá se engancha aquí de ahí para acá aquí esto es máquina engancha fácil nada más hacen que el hilo se meta para allá lo jalan lo jalan para acá y ya se mete allí luego baja pasa por el tiraí por el guía hilo este después pasa a la aguja encertándose la aguja de aquí para allá recordemos que la aguja tiene una parte plana la parte plana va al fondo del canal va para aquel rumbo para aquel lado mientras que la parte redonda va al frente de ustedes al ponerse se sabe que se puso bien cuando la ranura de esta ustedes la pueden observar hay una ranura que va a lo largo de la aguja deben de observar ustedes y debe de quedar hasta que topa arriba con el tornillo lo aprietan bien ahí quedó todo ya la voy a enhebrar y luego comenzamos a probarla yo quito el tapón este para ajustarla yo a mi gusto reviso los discos que están limpios que no tengan basura reviso los discos que no tengan basura si la tienen se la retiro ahí tiene un pedazo de hilo ahí tiene un hilo ahí déjenme ver tiene un hilo ahí lo ven ahí te ha metido un hilo hay que sacarlo con una aguja porque no debe de haber nada que esté de metiche ahí aquí está si ustedes dejan ese hilo allí lo que hace es que separa los discos y después no puede apretar se la retire no debe de tener ninguna ninguna basura en ambos lugares tanto en este espacio como también en este otro no debe de tener en este otro no debe de tener nada de basura están flojos porque tengo pencetela levantado si lo bajo si aprieta más pero también tengo floja la tensión ¿por qué? porque voy a ajustarla a mi gusto entonces ahora pongo el hilo y la probamos lo último lo último lo último fue poner el motor poner el motor poner la banda conectarla conectar la lámpara una de las cosas primeras que hicimos y ahora sí a probarla a ver a qué sabe a ver si sabe a caramelo a ver a qué sabe ahora sí le damos aquí esto está flojito recuerden yo la flojé le voy a apretar un poquito para que no cosa flojo y ahora sí en recto costura recta agujando en medio vamos a probarla y aquí está el fruto el producto a mi trabajo lo vemos le tuve que poner la tapadera porque bailaba mucho el guía hilo ahí está cosiendo no tranquea en ningún momento quiere decir que está bien a tiempo la máquina lo observo cose floja oye por qué cose floja mi máquina mi máquina arriba cose bonito y abajo no cose abajo cose bonito y aquí arriba cose bonito y abajo no quiere coser bien ese boleje el hilo eso se debe a que esto está flojo vamos a observar qué es lo que pasa aquí pasó algo interesante yo la moví y esto se salió de su orificio que lleva allí a limpiarla yo la moví y se salió del orificio que está acá se salió del orificio que está ahí lo que hago es meterla y una vez que entra ya queda apretadito o si esto está floja la tensión está floja también va a coser flojo la máquina por qué cose flojo la máquina muchos me preguntan eso bueno la respuesta es esa que está flojo aquí hay que ver por qué está flojo hay que apretarla en este momento estaba flojo porque yo la moví y la saqué del lugar la acomodé en su lugar y ahora sí vamos a coser y vean qué diferencia hay pero que vean que tengo toda la razón le damos lo vemos para acá ni un solo tranquito miren ni un solo tranquito ni un solo tranco quiere decir que la máquina está en perfecto estado ahora vemos y veamos la diferencia costura floja por la tensión mal ajustada o porque estaba movida como en el caso yo la moví y la otra ya no está floja está apretadita y ahora miren qué chula de costura el hilo de abajo debe de meterse en la tela lo vemos de perfil y vemos que en cada puntada se mete tiene una puntada una puntada muy larga la vamos a reducir un poco la puntada y ya vamos a coser otra vamos a ver ahora que el hilo negro no salga mucho para arriba aquí se ve que sale porque la diferencia de color entre un hilo blanco y un hilo negro es mucha y el hilo negro puntea mucho pero si le damos de perfil vemos que el hilo se mete en la tela debe de entrar en la tela el punto debe de quedar en medio de las dos telas ahora si el hilo de abajo sobresale mucho para arriba tengo que aflojarle acá porque el hilo de abajo es el que aprieta la bobina debo de aflojarle acá para que baje y quede en su nivel debe de quedar en el medio de las dos telas miren cuando quedó floja cómo se ve la costura no debe de verse así debe de verse el punto en el medio voy a coser por la orilla ahora para que vean la diferencia entre esta costura floja y la otra costura ya bien hecha por lo por orilla voy a coser eso es para que lo vean entre tela y tela con el de velocidad ok aquí tranqueó vamos a ver por qué tranqueó se aventó unos trancos aquí hay que corregir eso aquí la aguja posiblemente está mal ahora vamos a ver la costura entre tela y tela fíjense que hay diferencia cuando está bien ajustada la tensión no se mira el hilo ok ahora voy a corregir eso eso que tranquea puede ser que se haya movido el tiempo otra vez puede ser que la aguja te chueque que cambiar la aguja también o que no quedó el tiempo exacto como debe de quedar entonces voy a revisar todo esto chequeé el tiempo y lo que pasa es que la punta quedó más adelante entonces debo de volver a recorrer otra vez para que quede el tiempo bien lo que pasaba es que la máquina estaba fuera de tiempo no la dejé con el tiempo exacto suelen moverse las piezas no entonces este a veces uno cree haberla dejado pero ya lo aumento a trabajarla se reacomodan bien las piezas y si no quedaron exactamente bien entonces la máquina no va a coser lo que yo hice fue volver otra vez di unos pasos atrás volvía a colocar en costura recta la máquina volvía a bajar perdón a subir la barra aguja para que quedaran las dos marquitas las dos rayitas en su lugar la rayita de arriba al ras del buje cuando la aguja baja todo lo que tiene que bajar y le di hasta que subiera la segunda rayita y revisé y estaba el tiempo un poco adelantado entonces lo que yo hice fue otra vez volver a poner a tiempo otra vez retrocedí el gancho un poquito lo volví a ajustar y después de eso volví a colocar la barra aguja otra vez hacia bajito o sea retrocedí un poco y para poner a tiempo bien volví a bajar la barra aguja un poquito para que quedara tal como estaba en un principio fueron los últimos pasos que di o sea repetí los últimos pasos y la máquina ya coce perfectamente bien voy a probar adelante ustedes no voy a hacer que digan que soy chapucero no ustedes ahí está está cociendo perfectamente bien la prueba de fuego es cuando la máquina hace zig zag cuando la máquina hace zig zag no debe de haber ningún tranquito y aquí hizo un tranco se aventó un tranquito otro tranquito y otro tranquito y otro tranquito esos trancos no deben de existir entonces tengo que volver a revisar otra vez ese detalle posiblemente la aguja está chueca hay que cambiar la aguja pon una aguja nueva y nos dejamos de problemas cambien de aguja usen una aguja nueva y se va a corregir también bien la máquina ya quedó volví a checar el tiempo el tiempo estaba perfectamente bien ya no se había movido lo que pasaba es que aquí la distancia que había entre la segunda raya hacia arriba no es exactamente la que venía la que tenía originalmente es de la rayita un poquito no más arriba nada más y yo la puse muy arriba por eso tranqueaba también eso es muy importante por eso es muy importante no poner esta pieza hasta el final porque es uno de estar ajustando todo esto el tiempo cada rato y es mucha lata estar quitando y poniendo la tapadera pero ahí quedó bien ya como debe de ser y pues se la tuve que poner porque el guía hilo que se lo quité por cierto para que no me hiciera estorbo andaba bailando mucho fíjense como son las cosas yo nunca voy a los bailes y las piezas de la máquina andan hasta perreando entonces pues no entonces la la quité para que no me estuviera dando lata lo malo es que no invitan al baile pues entonces ahí está y ando apuntando por otro lado pero ningún tranco se aventó en el zig zag si la máquina no tranquea en costura recta la máquina a veces cose bien a veces pone un poquito fuera de tiempo y en costura recta cose bien pero la prueba de fuego es en zig zag es donde yo termino de comprobar que la máquina quedó perfectamente viene a tiempo cuando yo le doy y en zig zag no se avienta ningún tranco coso bastante con ella la reviso constantemente la costura es esta que curvió aquí vemos que no hay no se confundan no hay ningún tranco en lo absoluto ahí va ahí va ahí va ahí va hasta allá ahora si la máquina quedó perfectamente bien ahora hay que hablarle a la a la doña para que venga por su máquina que fuera quedando bien le dije una vez a un señor pues yo sabía lo que estaba haciendo carajo pues lo dije de broma y me dijo el señor que te fuera apagando me dijo entonces ya me quedó callado ya mejor no le dije nada mejor me puse a trabajar se la dejé bien y listo la pongo en recta otra vez y la prueba final si cose en zig zag cose muy bien en recto con mucho más razón esta es la costura que cose y lo observo por el otro lado y está perfectamente bien no miren este cochinero fue la primera acuérdense que fue la primera es esta blanca le cambié de hilo porque se le acabó el hilito ahí está esta blanca esta blanca en la costura quedó perfectamente bien ahí está de una máquina que tiene un engrande roto a una máquina que tiene todo perfecto ahora la última prueba de fuego es el ojalador lo ponemos en el ojal en el paso número uno y todo se acomoda automáticamente todo debe de moverse si no atornillan bien si no ponen el tornito que lleva ahí la pieza que trasladé para acá si no la atornillan esta pieza no se va a mover es muy importante que la fijen le ponemos el paso número uno le damos las puntaditas paso número dos paso número dos nada más dos tres puntaditas ahí está paso número tres viene de reversa hace el ojal paso número cuatro ahí le pueden dar las puntadas que quieran y ahí terminamos con esta máquina y a cobrar se ha dicho pongo en recto la pongo en recto en largo puntada más grandecito y ahora sí señores que venga el dinero arreglé una máquina hace poco batallé mucho con ella y al final de cuentas la señora dijo ay que mire que me hable bien caro pues entre más dañada la traiga más caro le sale pero como ustedes ya van a saber arreglarla pues no van a gastar dinero si ahora después de que ya cose bien que la tensión está bien ajustada le ponemos esto en el número cuatro y ahí la dejamos y ya y ya ni le muevan ni le muevan no vaya a ser el diablo no no debe de coser bien ya yo no trabajo al azar yo sé lo que hago si no no estuviera enseñándole esta máquina y no se la desarmo ya le demostré que puedo desarmarla por completo y armarla por completo yo puedo desarmar esta máquina sin que quede ningún tornillo ninguna pieza y se las puedo armar otra vez así que con toda confianza pueden aprender lo que yo les estoy enseñando no tengan no tengan miedo ahora sí le puse el guiahilo que andaba de parranda lo puse pero ya le puse la tapadera para que se deje andaba de tonterías y si va al baile que invite no yo nunca voy a los bailes así que no voy a los bailes no fumo no tomo ni voy para allá dicen luego y le pongo el tornillito este que tenía y ahora hay que hablarle a la dueña le saco la cuenta a la dueña y la cuenta y el policía bien ustedes vieron como desarmé esta máquina y la armé en su totalidad esto debe quedar así y la armé en su totalidad casi todos el 98% digamos de todos los problemas que pueda presentar la máquina están descritos en toda esta serie de videos que di en esta máquina de coser no menosprecien eso todas las máquinas facilita master la máquina facilita Singer facilita 248 la máquina Singer facilita ultra la máquina super punto perfecto toda la serie de máquinas Singer de este modelo y de las parecidas a esta que usan esta bobina la bobina negrita esa bobina negrita que tiene esta máquina todas las que usan esta bobina se ponen a tiempo se arreglan y se desarman de esta manera prácticamente entonces si ustedes saben armar y desarmar esta máquina van a saber arreglar cualquier máquina de esta serie que se les ponga enfrente no solamente esta máquina son varias máquinas que van a poder arreglar aquí ahora miren yo le estoy ofreciendo mi enseñanza de todo corazón porque porque deseo que a final de cuentas lleguen a monetizar mis videos y eso me sirve a mi para mi sustento así que si ustedes le dan like al video le dan like a lo que yo les enseño ustedes comparten mis videos le pasan la información a otros compañeros a otras señoras que también o sastres que quieren aprender o personas que quieren aprender háganlo cuanto más vean mis videos cuanto más le den like al video a los videos y cuanto más comparten el video cuanto más personas se suscriban a mi canal el más beneficiado voy a ser yo y al mismo tiempo yo voy a poder seguir beneficiándoles a ustedes y ustedes se van a ahorrar un dineral en cantidad fíjense bien a mi me han venido aquí a llegar aquí a mi taller mecánicos que vienen de Aguascalientes por ejemplo y han venido aquí conmigo me dicen oye tienes piezas que tu quitas de las máquinas que no las vendo y para que quieres basura le digo a ti que te importa me dicen tu dedícate a vender y no te metas en lo que no te importa quieres vender o no quieres vender entonces yo les digo no señores váyanse a carajo yo no vendo porquería yo no vendo basura que hace esa gente esa gente lo que hace es ir comprar basura se la ponen a su máquina como si fueran piezas nuevas y le dicen por favor le echen un rollito mire pruébelas hasta mañana pruébelas hasta mañana y ya para mañana ese día andan aquí en Sinaloa y para mañana y andan en Sonora o en Quintana Roo Yucatán quien sabe y nunca lo vuelven a ver tengan mucho cuidado yo les estoy enseñando para que ustedes protejan su economía para que ustedes se ayuden pero el ayudarles a ustedes también me debe de ayudar a mí así es que yo con todo el corazón le hago esto este trabajo no cualquiera lo hace ¿por qué? porque entre más personas aprendan a arreglar la máquina de coser menos trabajo hay posibilidad de que yo tenga porque la gente aprende a arreglarla ya no van a venir conmigo a arreglarlas así que tengo muchas amistades que son de aquí donde yo soy y están aprendiendo a arreglar la máquina de coser ya no van a venir conmigo yo voy a perder esos clientes pero si ustedes le dan like yo voy a ganar después con el hecho de que ustedes vean mis videos y que ustedes lo compartan también así es que colaboremos unos con otros yo les ayudo en esto ustedes ayúdenme también con darle like y con compartir los videos les agradezco de todo corazón que vean mis videos así que es mucho lo que les he enseñado con esto y que mi último deseo es que Dios les bendiga y que ese dinero que ustedes pudieron haber ocupado con un mecánico lo ocupen con su familia que compren tortilla compren comida compren alimento vayan al super compren mandados víveres para su casa si y o compren ropa o haganle ropa a sus hijos compren tela que todos les saquemos más barato que se economicen ustedes ese es mi mayor deseo y no olviden que este va en el número 4 Dios les bendiga y hasta pronto